En el marco de una investigación conjunta del FBI y del Servicio de Información de la Guardia Civil, un joven ha sido detenido en San Vicente del Raspeik, Alicante, por difundir propaganda yihadista en distintas plataformas de Internet. En sus publicaciones mostraba su completa afinidad con los postulados más violentos del grupo terrorista Daesh, con la edición y difusión de múltiples contenidos audiovisuales de contenido terrorista. El arrestado había llegado a gestionar personalmente diversos foros y repositorios multimedia vinculados al entramado oficial del Daesh, difundiendo miles de archivos de vídeo y abundante información sobre la creación, uso y manejo de armas.